Y la Fiscalía General de la Nación tiene suficientes pruebas donde vinculan a Wilson Arevalo Hernández en el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá. Wilson Arevalo llevó el vehículo hasta la capital del país. Gracias a las labores de investigación adelantadas conjuntamente con la Policía Nacional, la Fiscalía formulará cargos penales a Wilson Arevalo Hernández, alias Chaco, por su presunta participación en la acción terrorista que cobró la vida de 22 cadetes y dejó varios heridos. El investigado hace dos semanas fue judicializado en Yopal, Casanare, por los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo. Gracias a la obtención de material fílmico y otras evidencias técnicas, la Fiscalía General de la Nación tiene indicios sólidos sobre la participación de Wilson Arevalo Hernández, alias Chaco, en la planeación y apoyo logístico para la ejecución del atentado perpetrado la mañana del 17 de enero del presente año en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. El fiscal de conocimiento imputará a Arevalo Hernández como presuntos responsables de los siguientes delitos terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Como lo informó la Fiscalía en su momento, los equipos de Policía Judicial recaudaron material documental de los registros del RUN, Registro Único Nacional de Tránsito y de Revisión Técnico-Mecánica que permitió determinar que el vehículo tipo campero utilizado para cometer el atentado fue comprado el 17 de febrero del 2017 por Mauricio Mosquera León, alias Macangán, con traspaso abierto y quien registra dos antecedentes por rebelión, uno por concierto para delinquir con fines terroristas y uno por terrorismo. Nueve meses después, el 21 de noviembre del 2017, se realizó el traspaso en el municipio de Bello, Antioquia, a Wilson Arevalo, alias Chaco. El 20 de abril del 2018, Arevalo registró el contrato de venta a José Aldemar Rojas el 8 de mayo del 2018. Se tramitó mediante poder especial dado por Wilson Arevalo dirigido a la Oficina de Tránsito y Transporte de Bello, Antioquia, para que realizara el traspaso del vehículo a José Aldemar Rojas, autenticado en la notaría única de Fortul, Arauca. El 11 de mayo del 2018, se realizó el traspaso de Bello, Antioquia, a José Aldemar Rojas. El 27 de julio del 2018, se realizó la última revisión técnico-mecánica del vehículo solicitado por Wilson Arevalo en Sarabén, Arauca, de acuerdo con los elementos en poder de la Fiscalía, alias Chaco, trasladó desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que fue cargado con 80 kilogramos de Pentolita. Arevalo llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al Centro de Estudios Policiales. La Fiscalía evidenció que Wilson Arevalo Hernández habría mentido en la declaración que entregó a los investigadores el 17 de enero, día en que ocurrió el atentado. En esa oportunidad, manifestó que vendió el vehículo a José Aldemar Rojas Rodríguez y se lo entregó a través de un joven que lo recogió en Sarabén, Arauca. En su testimonio fue enfático en señalar que desde ese momento no tuvo más conocimiento del carro ni contacto con el comprador. Sin embargo, a través de verificación técnica, se constató que viajó entre Arauca y Bogotá durante el 23 y el 24 de noviembre del 2018. Incluso, habría registro de llamadas desde la bodega en la que permaneció el carro bomba. Otros elementos que indicarían que alias Chaco condujo el vehículo tipo campero de Arauca, Bogotá, son los videos de seguridad de los peajes en varios de los pasos por la taquilla. Se ve a Wilson Arevalo Hernández abrir la puerta delantera en el carro para realizar los pagos, toda vez que el automotor era blindado y no se podía bajar los vidrios. Asimismo, se pudo confirmar con los registros de las cámaras de videos de la terminal de transporte de Bogotá y los tiquetes expedidos que alias Chaco salió de la capital del país el 24 de noviembre del 2018 en un bus de servicio público que lo llevó hasta Ayopal, Casanare y posteriormente a Paz de Ariporo, Casanare con destino final Tame Arauca.